Música Laboratorio Prisma te ofrece todo tipo de exámenes, hemogramas, tipeo sanguíneo, sífilis, COVID-19, VIH, pruebas de tiroides, pruebas de embarazo, glucosas, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, general de heces, general de orina. En Laboratorio Prisma contamos con equipos de laboratorio de última generación, profesionales calificados y toma de muestras a domicilio. Rapidez, confianza y seguridad. Visítanos en José Mascote, 2408 y Cuenca. Prisma, Laboratorio Clínico. Te esperamos. Música Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero. Con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo, mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB. Universidad César Vallejo. Licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante. Examen de admisión, 20 de junio. Comunícate al 957384699. Buena música, entretenimiento e información. Inferencia en comunicación radiática. Más cerca de nuestra gente. Gracias por estar con nosotros. Radio Jamavisión, 88.1 FM, la original. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Buro Jurídico Mercalob. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buro Jurídico Mercalob. José Mascote, 914, entre Hurtado y 9 de Octubre. Piso 3, oficina 302. Director General, abogado Pedro Merchan Miñán. Los especialistas. Actualidad informativa. Opinión. Comentarios. Entrevistas. Los especialistas. Credibilidad comprobada. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Un gusto saludarlos a través de Ecuador en directo. Y su espacio, los especialistas. Junto a la gran alianza informativa digital conformada por Quiero TV Ecuador. San Borondón TV Online, Fuerza Deportiva Extreme y Radio Hama Visión Frecuencia 88.1 FM. Aquí estamos listos para empezar esta nueva semana. Hoy es lunes 14 de junio. Aquí estamos listos. Listos porque esta semana es una semana muy especial. Después les voy a decir por qué es una semana muy especial. Porque esta semana pues cumplen años dos personas. Que más adelante les estaremos contando quiénes son. Bien, no sé si tenemos ya por la vía telemática a nuestra compañera Yadir Escobar. Me confirma Jorge Aikar. Pero ya tenemos a nuestro invitado. Pero antes de ir con nuestro invitado, quiero poner en pantalla el menú para este día viernes. Este día viernes, ¿qué estoy diciendo yo? Hoy es lunes, inicio de semana. Mucha atención. En pocos instantes estará con nosotros el ingeniero Marcos López, delegado del presidente ante la Junta de Política y Regulación Monetaria. Hablaremos sobre la baja de tasas de interés y extensión de plazos a los créditos. A las ocho y treinta estará el economista Oswaldo Erazo, el ex secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, CANDEP. Con él vamos a hablar sobre el incremento mensual del precio de los combustibles. A las nueve de la mañana estará el economista Diego Borja, ex ministro de Finanzas. Con él, o a él le vamos a preguntar por qué Perenco gana el arbitraje internacional al Estado ecuatoriano. Y a las nueve y treinta de la mañana estará la doctora María José Augusto. Ella es gerente general del Hospital Norte Guayaquil y Ezeibos. Con ella hablaremos sobre la disponibilidad de camas en UCI para pacientes con COVID-19. Son los invitados para este día lunes. Bien, vamos a saludar inmediatamente con nuestro primer invitado, el ingeniero Marcos López. El ingeniero Marcos López es el representante o delegado del presidente de la República ante la Junta de Política y Regulación Monetaria. ¿Cómo está, ingeniero Marcos López? Es un gusto tenerlo aquí en este espacio. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y las órdenes para cualquier inquietud que exista. Gracias, ingeniero. A ver, ingeniero, el presidente Guillermo Lazo ha dejado en claro que piensa que las condiciones de créditos de consumo y microcréditos deben mejorar. Las tasas de interés deberán reducirse y los plazos extenderse. Por eso convocó a la banca, a la banca y a las cooperativas de ahorro y crédito para dialogar. Mientras que los representantes del sector financiero del país dicen estar abiertos al llamado del presidente de la República, aunque para ello piden que se hagan estudios técnicos. Ingeniero, ¿cuál es la propuesta que tiene el gobierno para llegar a acuerdos con el sector para bajar las tasas de interés? Bien, mire, hay que tener claro que el tema de tasas de interés o por qué las tasas de interés reaccionan. Y reaccionan por dos elementos fundamentales. Uno, la cantidad de liquidez que hay en el mercado. Y dos, la cantidad de riesgo que existe en el mercado o que se presume que existe en el mercado. Evidentemente, acabamos de pasar un riesgo político alto en las elecciones, en donde obviamente se veía con mucha fortaleza a un candidato que no es afecto a las reglas de la dolarización, que nunca fue afecto realmente al modelo, y que los diez años de aplicación de ese modelo económico populista generaron problemas dentro de la economía. Entonces, cuando existen ese tipo de probabilidades dentro de la economía, obviamente los agentes económicos se ponen nerviosos, el sistema financiero es un agente económico muy importante, y por lo tanto también toma sus recaudos. Entonces, cuando ve que existe mucho riesgo, cuando ve que las probabilidades de que me paguen suben, cuando ve que se está comprometiendo quizás la recuperación de un país, entonces el sistema financiero lo que hace es ponerse más líquido, tratar de recoger más liquidez, no prestar tanto el dinero, y obviamente lo que presta es poner a tasas un poco más elevadas. Adicionalmente, el riesgo país también recogió esas mismas inquietudes, esos mismos riesgos posibles, y eso hizo que el riesgo país esté muy alto, esté por encima de los 1.200 puntos en un momento determinado. Eso quería decir que un crédito que se podía obtener en el exterior ya partía del 12% del riesgo país. Eso encarece mucho las líneas de crédito que otorga el exterior, sobre todo para comercio exterior. Con el triunfo del presidente Lazo, y al asumir el poder del presidente Lazo, la primera reacción de los mercados internacionales es que se cae el riesgo país. Luego, obviamente, internamente en el Ecuador, se respira otro tipo de percepción. La percepción en las personas es distinta. Obviamente hay que pasar de la percepción a la realidad. Esa es la función que tiene un presidente. Por eso es que es muy difícil para los presidentes a veces mantener el nivel muy alto de aceptación con el que entran al poder, porque luego ya se comienzan a tomar medidas que a veces no le gustan a la mayoría de personas, pero que evidentemente son necesarias. Ahora, en este caso, el presidente lo que ha hecho es un exhorto al sistema financiero. Todos conocemos de dónde viene el presidente, una persona que conoce el sector. También en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera conocemos el sector. Es cierto que yo me alejé de la banca desde el año 2000, 2001, más o menos. Tengo como 20 años fuera del sistema financiero, pero no fuera de él, porque no trabajo en el sistema financiero, pero obviamente lo he seguido y laboré por más de 25 años en el sector financiero. Por lo tanto, también lo conozco, cómo reacciona el sector financiero. Y es por eso que se ha hecho un exhorto a decirle, mira, no queremos intervenir en el mercado de entrada. Queremos un país del encuentro. Queremos un país en el que todos arrimemos el hombro de manera voluntaria y el presidente pide que se bajen las tasas de interés y que se extiendan los plazos en los créditos. Y por lo tanto, vamos a ir viendo cuál es el tema de ese, cuál es el resultado de ese exhorto. De hecho, pues obviamente hay que comenzar a predicar por casa, ¿no? La Comunicación Financiera Nacional tiene tasas más bajas que se publicaron ahora para junio, más bajas en relación a las de mayo. Tiene algunas bajas, tasas bastante interesantes y largo plazo para otorgar los créditos. También nos hemos reunido ya con el nuevo gerente general del Banco Central del Ecuador para comenzar a hacer el seguimiento de las tasas. Porque no podemos hacer un seguimiento solamente del promedio de las tasas. ¿Y por qué no un seguimiento solamente del promedio de las tasas? Porque hay bancos, hay cooperativas, hay mutualistas que están en mejores condiciones que otros de bajar más rápidamente la tasa o de reaccionar más rápidamente a una baja de tasas. ¿Por qué? Porque su costo de fondeo, es decir, el costo al que captan los fondos puede ser más bajo. Porque obviamente por economía de escalas es más grande, tiene más fondos. Porque probablemente le genera mayor seguridad a las personas, mayor sensación de seguridad y por lo tanto dicen, yo prefiero dejar aquí los fondos aunque me paguen un poco menos porque puede ser más eficiente desde el punto de vista operativo y sus costos operativos pueden ser menores. Entonces puede reaccionar más rápido. Hay otras instituciones financieras que no tienen esa probabilidad. Por ejemplo, bancos pequeños, cooperativas pequeñas están captando al 10, al 11%. Es una realidad que ustedes la deben ver y la deben palpar con mucha facilidad en instituciones financieras pequeñas. Están captando muy alto. Entonces si se parte ya de una base alta al pagar fondos altos, obviamente el resultado de la tasa activa va a ser alto. Entonces hay que dar espacio. La principal función de ellos va a ser atraer nuevos fondos o mantener lo que tienen pero pagando un poco menos de tasa. Porque si bien es cierto, el viejo país baja. El viejo país genera mejores condiciones pero obviamente eso hace que las tasas bajen. Pero las tasas bajan para los dos lados. Las tasas bajan para otorgar crédito pero también baja para recibir depósitos. Porque si no, pues evidentemente esto se desequilibra el sistema financiero. Y nosotros tenemos como junta que jugar con tres variables muy importantes. Por un lado están las personas que reciben el crédito. Por el otro lado los depositantes y en términos generales la estabilidad del sistema financiero nacional. Todos piden que actuemos por el lado de los créditos. Dele más plazo, bájele la tasa, condones de intereses, a la cartera. Sí, pero esa cartera se fondea con los depósitos de las personas. Y por el lado de los depósitos de las personas no podemos hacer absolutamente nada. No le podemos obligar a la gente que deje los fondos a un año. No le podemos obligar a las personas a que reciban una tasa menor de interés. Entonces, no se le puede obligar a que retrase el cobro de una inversión si el que quiere. Eso no se puede hacer en el pasivo porque está prohibido por ley. No se puede hacer con los depositantes eso. Entonces, tenemos que tener el suficiente tino para jugar entre estas tres responsabilidades que tiene la Junta. Ingeniero, el sector de la banca y el cooperativismo habla de un estudio técnico. ¿Ese estudio técnico lo hace el gobierno o lo hace el mismo sistema financiero? No, el estudio técnico, la responsabilidad está en la Junta de Política y Regulación Financiera. Es un estudio que lo estamos realizando a efectos de determinar de una manera técnica cuáles son las tasas de interés que deben regir en el mercado. ¿Cuáles son esas tasas máximas que deben regir en el mercado? Ya se empezó hace algún tiempo con este trabajo. La primera decisión fue reducir la cantidad de segmentos de crédito que hay. Habían alrededor de 23 o 24 segmentos, no recuerdo de memoria, en este momento, y se han reducido a 13 segmentos, de manera que se pueda concentrar mejor el crédito. Y a continuación, se está haciendo un estudio de cómo se debe establecer esa tasa máxima. ¿Y por qué? Porque mire usted que el Ecuador ha tenido riesgos por arriba de los 1.200 o por arriba de los 1.300 puntos de riesgo país, y también ha estado alrededor de los 400 o 500 puntos de riesgo país. Eso debería hacer que las tasas de interés se muevan, porque las tasas de interés recogen todos esos riesgos. Hemos tenido pandemia y no hemos tenido pandemia. Hemos tenido crecimiento económico y hemos tenido decrecimiento económico. Hemos tenido petróleo de 142 dólares y hemos tenido petróleo de 28 dólares. Todos esos son choques en la economía que obviamente se reflejan en las distintas variables y una de las variables más importantes de la economía es la tasa de interés. Sin embargo, las tasas de interés han permanecido fijas casi por una década. Entonces, o a lo mejor algo más de una década. Entonces, algo está mal. Algo no está bien en la forma de establecer las tasas de interés. Las tasas de interés, al igual que cualquier precio de cualquier cosa, recoge todos estos elementos. Si usted mañana tiene unas heladas en la sierra y se le dañan los hembríos de papa, no le puede decir que siga costando lo mismo la libra de papa. Mañana tiene inundaciones en la costa, se van los hembríos de arroz y no le puede pedir a la gente que el arroz siga costando lo mismo. Entonces, no puede ser que tengamos un niño y no pase nada con el precio del arroz. Que tengamos grandes cosechas y no pase nada con el precio del arroz. Lo mismo pasa con la tasa de interés. Eso quiere decir que algo no está funcionando en la parte técnica de fijar esas tasas de interés. y se están realizando obviamente los estudios necesarios para que la tasa de interés pueda recoger todos estos elementos que se dan en el mercado. Ingeniero, ¿cuál es la tasa de interés actual y cuál podría ser la tasa al cual el presidente de la república o el sistema financiero podría bajarse? Mire, por ejemplo, en el sector corporativo la tasa máxima que se presta es el 9.33 más o menos. En este momento ya logramos ver créditos que están al 7, al 6.5% en el sector corporativo. En el sector inmobiliario la tasa a la que se puede prestar está alrededor del 11%. La tasa máxima. Sin embargo, estamos viendo créditos del 9%. Inclusive, usted puede ver líneas especiales que se dieron al 4.99 para vivienda social. Entonces, sí hay tasas de interés que estamos notando que están abajo de esa tasa máxima. Esas tasas de interés abajo de la tasa máxima son las que se deben comenzar a visibilizar. Hemos conversado ya con el gerente general del banco central para hacer las gestiones necesarias para que ese tipo de tasas se pueda ir visibilizando y la gente pueda tener una referencia también en el momento de negociar decir, oiga, pero aquí hay personas que están prestando a esta tasa. Las instituciones financieras comenzarán a decir, bueno, yo estoy prestando a esa tasa y por lo tanto atraerá más clientes y eso va a generar la competencia necesaria para que bajen las tasas de interés. Si obviamente este exhorto no tiene los resultados necesarios, para eso está la Junta de Política de Evaluación Monetaria y Financiera para tomar las medidas técnicas necesarias. Esto no es un baratillo de ofertas políticas. La Junta no es que se está ofreciendo para decir, oye, nosotros somos parte de un baratillo de ofertas políticas. La economía no funciona por decreto. Cada vez que se han fijado techos o precios máximos de negociación de un producto, sabemos que lo que se desarrolla es un mercado negro. Los que tenemos un poco más de canas, debemos recordar, por ejemplo, hace muchos años existían las comisarías de policías y subsistencia, que se llamaban. Entonces se fijaba el precio del arroz, se fijaba el precio del azúcar, se fijaba el precio del aceite, se fijaba el precio de la manteca. Se fijaba todos los precios de primera necesidad, de los artículos de primera necesidad. Pero todos sabíamos que nadie lo respetaba y todos pagábamos más por esos artículos. ¿Por qué? Porque había un mercado negro en donde se decía, pues bueno, si el arroz en esa época daba 60 centavos de sucre de libra y a eso lo habían fijado, pues bueno, le ponían un arrocillo realmente allí y decía, ese es el que vale 60 centavos. No, porque yo no como eso. Ah, bueno, eso es lo que le puedo dar a 60 centavos. No, pero es que yo quiero arroz flor. El arroz flor vale 80. Te cuesta. Ingeniero, en este diálogo me acompaña mi compañera Yadira Escobar que está en otro sitio y que también tiene inquietudes. Yadira, buenos días. Buenos días, Jaime, ingeniero, qué gusto poder conversar con usted. Bueno, como ya todos sabemos, ingenieros, en días pasados el presidente Lazo, después de una reunión con los comerciantes, solicitó al sistema financiero, que se revisen las tasas de interés y se extiendan los plazos de pago para beneficiar de esta manera a los microempresarios y lograr créditos de microemprendedores. ¿Qué medidas se han tomado hasta el día de hoy en cuanto a este tema? Como ya explicaba, esto es un exhorto, es un pedido a las instituciones financieras para que voluntariamente hagan una disminución de tasas de interés y de aumento de plazo. Como le decía, hemos ido notando que sí hay disminuciones en las tasas de interés. Eso se hace un seguimiento, el sistema financiero hace un seguimiento semanal, aunque el Banco Central el seguimiento que lo hace es mensual, pero el sistema financiero hace un seguimiento semanal y estamos pendientes de ese seguimiento y se han ido bajando las tasas de interés. Ahora bien, yo creo que en el sistema de microcrédito, en el sistema de microcrédito, yo creo que hay que entender bien el tema de tasas de interés y hay que entender bien el valor de la tasa de interés, el número este. Se escucha 25%, se escucha 23% y uno dice, pero, ¿qué tasa tan alta para el microcrédito? ¿Verdad? Y probablemente están comparando y dicen, oye, pero si el chulquero me da el 10. El chulquero le da al 10% diario, es decir, el chulquero va, le da 100 dólares y después le cobras en la tarde, cuando ya usted está cerrando su negocio, le cobras 110 dólares. Si usted toma una tasa de 25%, es decir, usted paga 25 dólares por cada 100 que le presten, pero en un año. Eso quiere decir que cada día usted está pagando alrededor de 7 centavos por cada 100 dólares que le presten. Daría lo mismo a que un banco venga en la mañana o una cooperativa o una mutualista venga en la mañana, le dé a usted 100 dólares y en la tarde vaya y le pida 100 dólares más 7 centavos de interés. A eso equivale 25% de tasa de interés anual. ¿Ok? Si alguien prestó 1,000 dólares para trabajar un día, quiere decir que equivaldría a que el banco vaya y le cobre los 1,000 dólares más 70 centavos de intereses. Entonces, realmente, a veces se confunden las personas con el tamaño, con el número del porcentaje, pero no se da cuenta que es un porcentaje anual. Obviamente que hay que hacer mayores esfuerzos, sí, pero cuando la tasa es muy baja en el microcrédito, lo que sucede es que por los costos operativos que hay, porque no es lo mismo en los grandes negocios donde usted tiene que hacer un crédito con una gran empresa y le presta un millón de dólares de una sola y usted le hace firmar un solo pagaré y usted tiene un solo oficial de crédito para que maneje un millón de dólares ¿verdad? Y le haga el seguimiento y además usted tiene balances y tiene balances habitados y tiene proyecciones y tiene planes de negocio y usted puede averiguar todo eso. No es lo mismo que usted tenga créditos de 500 dólares cada uno ¿verdad? Y por lo tanto para llegar al millón de dólares voy a tener que dar 200 créditos ¿verdad? Y son personas que no tienen una contabilidad que hay que irse a sentar y decirle a ver más o menos por dónde va a ir su negocio qué es lo que usted hace para ver si puede ser un buen sujeto de crédito y luego toda la cantidad de energía que tiene que estar en cobrar esos créditos hace unos costos operativos altos. Ingeniero usted acaba de mencionar algo positivo que es que ese grupo de los chulqueros que afectan siempre a las personas más necesitadas podrían también desaparecer o amenorar su trabajo clandestino con la baja de las tasas de interés y extensión a plazo de crédito. Ahora un decreto ejecutivo no es suficiente para bajar las tasas de interés y extender los plazos para cumplir con los compromisos monetarios ¿cómo entonces se puede lograr las tasas de interés? ¿de qué manera? Evidentemente también las tasas se manejan por resolución de junta si quisiéramos manejar políticamente el evento nada más fácil para la junta que reunirse y decir todas las tasas de interés bajas a la mitad ¿verdad? Y todo el mundo nos aplaudiría todo el mundo diría por fin nos entendieron y pues seríamos probablemente los más populares de este país por una semana pero le garantizo que al poco tiempo todo el mundo nos estaría buscando para colgarnos de los costes en el país porque habríamos generado una crisis en el sistema financiero ¿y por qué generamos una crisis en el sistema financiero? porque si todo el mundo está pagando tasas altas para poder retener los depósitos y por otro lado le decimos cobre la mitad lo que le va a suceder a los bancos es que todo el sistema financiero va a entrar en pérdidas y por lo tanto no va a poder sostenerse en el tiempo y todos conocemos lo que es una crisis bancaria todos los que vivimos el año 99 sabemos lo que es una crisis financiera y sabemos el costo social de esa crisis financiera entonces hay tres variables hay tres cosas cuando hay moneda ¿no? en el caso nuestro nos tenemos que despreocupar de una porque no tenemos moneda pero hay tres variables que en la economía son extremadamente sensibles la tasa de interés la tasa de inflación y la devaluación nosotros no tenemos devaluación porque se decidió optar el dólar como la moneda de curso legal pero eso no quiere decir que no haya problemas monetarios no es que no es que la dolarización es la solución para todo la dolarización funciona al igual que cualquier esquema monetario siempre y cuando se respetan reglas pero cuando existe un gobierno que durante 10 años hizo lo que le dio la gana y no tuvo ninguna disciplina fiscal y llegó a generar un hueco en el banco central de 7 mil millones en el banco central ojo no estoy hablando del sistema financiero no estoy hablando del sistema financiero privado llegó a generar un hueco de 7 mil millones de dólares entre los depósitos y la reserva poniendo en serios aprietos al banco central del ecuador cuando se actúa así de irresponsablemente uno puede estar en dolarización sí pero con problemas entonces la dolarización no es que por el hecho de estar en dolarización uno hace lo que le da la gana y no pasa nada no en economía no existe eso entonces tasas de interés de evaluación e inflación son tres variables que hay que cuidarlas mucho porque inciden inciden en toda la economía toda la economía se mueve alrededor de esas tres de esas tres variables porque repercuten inmediatamente en las otras variables cualquier decisión que uno ingeniero ingeniero el beneficiario o microemprendedor por llamarlo así ¿qué necesita para acceder a este a esa baja tasa de interés que solventará su economía hablemos de requerimientos de liquidez por ejemplo mire los bancos y las cooperativas están mucho más activas están dando están dando créditos pueden seguir accediendo pueden acceder a nuevos créditos pero lo que siempre debe tener presente las personas cuando se hacen microfinanzas cuando se hacen finanzas personales uno debe tener un buen récord de crédito y para tener un buen récord de crédito uno tiene que estar pendiente de sus obligaciones así como uno está pendiente de que le tiene que pagar la luz porque si no le cortan la luz tiene que pagar el agua porque si no se la cortan acá también usted tiene que estar pendiente de sus obligaciones para pagar el día que es para no atrasarse y eso va generando un récord de crédito y eso hace que usted sea un buen sujeto de crédito por chiquito que sea el crédito usted va a comprar una refrigeradora en un almacén y usted se compromete a pagar 7 dólares semanales por esa refrigeradora pague los 7 dólares semanales no espere a que se le junten 2, 3, 4 cuotas y usted va a pagar los 28 dólares no está siendo un buen sujeto de crédito porque es cierto usted pagó sí pero pagó mal si usted no puede pagarlo semanalmente dígalo yo no lo puedo pagar semanalmente a mí me pagan mensualmente y por lo tanto yo quiero pagarlo mensualmente ah ok usted viene y paga 28 dólares mensuales perfecto usted cumpla con sus 28 dólares mensuales eso es lo que hace a una persona un buen sujeto de crédito el cumplir el que si mañana me prestan mil dólares y yo voy y pago los mil dólares anticipados tampoco me hace un buen sujeto de crédito a mí me hace un buen sujeto de crédito el tener mi crédito cumplir con el plazo y cumplir con las cuotas adecuadamente eso me va haciendo generar confianza bueno en todo caso ha dado muy buenos consejos para los microemprendedores esperemos que esta realidad se llegue a dar porque mientras mayor liquidez existe en el país más bajan las tasas de interés hay gracias yadira ingeniero muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en el programa los especialistas de ecuador en directo muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y cuídense mucho y bueno a vacunarse para cumplir con el programa nuevecient ese es el principal programa para la reactivación económica si tenemos un país vacunado y tenemos un país listo para volver a las actividades es realmente el paso más importante de cualquier reactivación de cualquier reactivación económica muchísimas gracias por la oportunidad gracias al ingeniero marco lópez delegado del presidente ante la junta de política y regulación monetaria aquí en el programa los especialistas de ecuador en directo vamos a hacer un corte luego del corte estaremos dialogando con el economista Hualdo Erazo el secretario ejecutivo de la cámara de distribuidores de derivados de petróleo CANDEP vamos a hablar sobre el incremento mensual del precio de los combustibles que a propósito el día sábado ya desde el día sábado tenemos otro precio el diésel la gasolina super la extra tienen un nuevo precio y vamos a hablar con él justamente luego del corte obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB Universidad César Vallejo licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante examen de admisión 20 de junio comunícate al 957384699 Buro Jurídico Mercalob Seguramente no somos los únicos pero sí los mejores para defender tus derechos mejores en atención calidez y responsabilidad a tu servicio si se trata de atención personalizada acude a Buro Jurídico Mercalob José Mascote 914 entre Hurtado y 9 de octubre piso 3 oficina 302 director general abogado Pedro Merchan Miñán La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas te esperamos en la ciudad de La Quisquís Avenida Las Aguas y Costanera esquina Aladino Parrillada atendemos en el local y delivery Laboratorio Prisma te ofrece todo tipo de exámenes hemogramas tipeo sanguíneo sífilis COVID-19 VIH pruebas de tiroides pruebas de marazo glucosas colesterol triglicerios ácido úrico general de heces general de orina en Laboratorio Prisma contamos con equipos de laboratorio de última generación profesionales calificados y toma de muestras a domicilio rapidez confianza y seguridad visítanos en José Macote dos mil cuatrocientos ocho y Cuenca Prisma Laboratorio Clínico te esperamos estamos de vuelta en el programa los especialistas a través de Ecuador en directo y la gran alianza informativa digital conformada por Quiero TV Ecuador San Borondón TV online Fede Joya TV Fuerza Deportiva Stream y Radio Jama Visión Frecuencia ochenta y ocho punto uno FM como lo anunciamos ya está con nosotros el economista Oswaldo Erazo el secretario ejecutivo de la Cámara de Distribudores de Derivados de Petróleo CANDEP con él vamos a hablar sobre el incremento mensual del precio de los combustibles como está ingeniero un gusto tenerlo aquí en este espacio gracias por aceptar este diálogo bienvenido buenos días qué gusto mi estimado Jaime estimada Yadira un cordial saludo a ustedes y a través de ustedes a toda la audiencia de Ecuador en directo y del programa los especialistas ingeniero el día sábado el precio de los combustibles amaneció con un nuevo una nueva alza podríamos llamarlo así hay un sector de la transportación que está en contra de esta nueva alza que cada mes de una manera progresiva pues sigue aumentándose yo creo que ya vamos por más del 50% con el último aumento que tuvo este fin de semana el diésel que costaba un dólar cuarenta y ocho ahora cuesta un dólar cincuenta y dos me parece un dólar cincuenta y dos bueno hay un alza que tal vez en este mes ha sido un poco más elevada que en los meses anteriores cuál es el criterio suyo como representante de los distribuidores de los derivados del petróleo que el gobierno ha llamado a un diálogo pero ese diálogo ha sido con los transportistas el ministro de gobierno el ministro de transportes y obras públicas pero no los incluye a ustedes no están ustedes no está el ministerio de finanzas que también es el que tiene que participar dentro de lo que se va a hacer en los próximos días yo creo que allí hay algo que no está bien en este diálogo mi estimado Jaime totalmente de acuerdo con la apreciación que usted acaba de dar si el día sábado en base de la aplicación del decreto diez cincuenta y cuatro el país amaneció con nuevos precios por cuarto mes consecutivo incrementó el precio de la gasolina ECLA y de la Ecopaís ¿no es cierto? subió a dos dólares con nueve centavos en realidad en los cuatro meses se incrementó treinta y tres centavos es decir un diecinueve por ciento el diésel el diésel también por mes número doce se incrementó y ahora está en un dólar cincuenta y dos empezó en julio del año pasado con un dólar ahora está en un dólar cincuenta y dos centavos claro todos estos incrementos generan generan molestias somos consumidores que durante más de cuarenta y cinco años utilizamos combustible subsidiado y el cual no se lo puede eliminar de golpe como lo intentó hacer el gobierno de Moreno en octubre del dos mil diecinueve y en todo caso con este sistema de bandas la eliminación es progresiva en algún momento nosotros decíamos que esa eliminación debería hacerse ya desde hace algunos años con uno o dos centavos mensuales y con eso ya el consumidor se va acostumbrando de a poco saludamos como cámara nacional de distribuidores de derivados del petróleo el hecho de que el gobierno inicie un diálogo nacional sobre un tema que se ha convertido en tabú un tema que es debería ser evidentemente técnico y que se convirtió prácticamente en político por el hecho mismo de que es tan sensible principalmente el precio del gas que ese ajuste en algún momento hizo que dos gobiernos caigan y otros gobiernos también estén a punto de caer entonces realmente es un tema muy sensible y saludamos el hecho de que se inicie este diálogo nacional pero como usted dijo acogiendo las palabras es necesario de que este diálogo nacional no solo se centre entre el gobierno y los transportistas sino que este diálogo debería ser un poco más amplio con quienes estamos en la distribución de combustibles quienes conocemos la dinámica del mercado y que podemos tener un poco más de elementos de juicio esperamos de que no se convierta este diálogo nacional como en el gobierno de Moreno que fue llamaron a mesas de diálogo mesas de diálogo que en la práctica nunca nunca se dio y otra de las cuestiones reforzando lo que usted dijo si bien es cierto este es un tema político y excelente que esté por parte del gobierno el ministro de gobierno como están dialogando con los transportistas el ministro de transporte también su presencia como es un tema de combustibles del ministro de energía pero no olvidemos que los subsidios es un tema eminentemente fiscal y quien debería estar no sólo presente sino encabezando este equipo del gobierno es el ministro es el ministro de finanzas ¿no es cierto? porque esta situación no es sólo para la parte social fiscal o empresarial sí entonces en este punto lo primerito que debería hacer esta comisión es definir cuál es el objetivo de los subsidios porque no olvidemos que los subsidios es parte de la política energética de la política fiscal de la política social y de la política empresarial y los cuatro tipos de 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 políticas no se puede manejar sólo con un instrumento que es el precio de los combustibles porque no olvidemos que la política fiscal se contrapone a una política social o sea si yo quiero recaudar más no puedo yo dar más al sector al sector social ¿no es cierto? es necesario revisar también cuáles serían los posibles beneficiarios ¿sí? y en qué monto porque no voy a decir este vamos a darle al sector transporte y el volumen que que necesiten por todo el tiempo no, no tienen que definirse cuáles van a ser los beneficiarios y en qué monto mensual lo pueden dar para poder existir un control más efectivo de los subsidios los subsidios por concepto tienen que ser focalizados ¿no es cierto? y tienen que ser temporales pero aquí han sido universales y durante todo el tiempo 45 años de subsidios a los combustibles y ya eso nos está pasando factura a la economía nacional subsidios que han sido totalmente ineficientes hay estudios por ejemplo del BID que dice que para que llegue un dólar de subsidio a través de las gasolinas para los sectores más populares del país para que llegue ese dólar el gobierno el gobierno tiene que gastar 20 dólares entonces hay una ineficiencia en aplicación de los subsidios los subsidios no son buenos ni malos sino cómo se los aplique y a quién se los aplique hay que ver a dónde va ese recurso este economista pero también es cierto de que aquí faltan sectores como le dije al inicio que no han sido convocados podríamos llamar podríamos nombrar a otro sector tal vez el sector agrícola que también usted sabe que el sector agrícola utiliza mucho el diésel para sus maquinarias y aquí no están ellos yo creo que hay que convocar también a todos estos sectores que necesitan también ser parte de estas mesas de diálogos y ojalá se llegue a acuerdos acuerdos por el bien del país porque lamentablemente en este momento de crisis el país necesita que los gobiernos o las personas que están al frente del gobierno pues hagan bien las cosas de lo contrario esto podría traer consecuencias podría traer costo político usted se imagina ya hemos perdido ya dos gobiernos cayeron por tocar el tema del precio de los combustibles quitar los subsidios y esperemos que no ocurra lo mismo esperemos que este subsidio sea focalizado de la mejor manera en este economista si en realidad esperamos de que sea focalizado existieron posibilidades de focalizar este no es es un tema nuevo es un tema de constante vigencia de constante discusión no olvidemos de que en algún momento como nació el bono de desarrollo humano que se le conoce ahora en su inicio ya se le conocía como el bono de la pobreza en el gobierno de Maguat cuando incrementaron el precio del gas se trataba de compensar con el bono de desarrollo humano que ahora se le conoce ¿no es cierto? después trataron de hacerlo hubo algunos intentos de los gobiernos de focalizarlo ¿no es cierto? hubo el intento ese de crear las cocinas de inducción para que los los consumidores utilicen más bien en vez del gas las cocinas las cocinas eléctricas sí y y la última que fue la del gobierno de Moreno cuando intentaron sacar unas tarjetas unas tarjetas para el sector del taxismo para compensar el incremento de los precios de las de las gasolinas que en la práctica nunca ninguno de esos funcionaron funcionaron ¿y por qué no funcionaron? fue por el hecho mismo de que en las mesas de discusión estuvieron fuera quienes son parte de la dinámica de los combustibles no olvidemos de que en algún momento incluso se intentaba diferenciar focalizar a través de las estaciones de servicio o sea querían focalizar un subsidio que otorgaba el estado a través de una infraestructura privada sin darse cuenta que el hecho de que exista un nuevo combustible ¿no es cierto? porque este no es que el diésel sigue siendo el mismo diésel y le diferenciamos por un sistema no, no es un diésel que se adquiere a un diferente precio en terminal se lo transporta en un transporte específico para ese producto se lo almacena por separado y se lo distribuye por separado es decir es un producto adicional y la infraestructura actual que tienen las estaciones de servicio no da para manejar un nuevo producto ¿sí? entonces no conocemos cómo es este nuevo sistema de focalización que el gobierno está anunciando que quiere implementar obviamente si es que hay un sistema de de focalización no nos cerramos a decir puede ser ¿no? porque a la final no lo conocemos pero este debería ser bajo control implementación costo del estado ¿por qué insisto en el costo? porque las estaciones de servicio lo que están haciendo es distribuyendo un combustible subsidiado en todos los rincones del país 18 años no les han reconocido el margen de comercialización y obviamente no tienen para bajo riesgo costo de las estaciones de servicio esto debería ser bajo riesgo del estado y otra de las cuestiones lo que usted dice mi estimado Jaime es totalmente cierto hay otros sectores que también deberían estar en este diálogo nacional claro existe el diésel subsidiado el diésel atunero para el sector atunero para el sector camaronero para el sector pesquero pero ¿por qué no existe también un diésel subsidiado para el sector ganadero para el sector agricultor ¿no es cierto? o sea yo creo que no hay ecuatorianos de primera y de segunda o sea si unos tienen derecho también otros tienen derecho ¿sí? entonces el diálogo tiene que abrirse no solo para estos dos sectores sino para otros sectores que también están involucrados en esto no solo en la comercialización sino en al ser beneficiados o perjudicados con una medida de precios que afecte los subsidios a los combustibles correcto economista le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar que también tiene inquietudes Yadira gracias Jaime economista bueno desde este sábado como los 11 de cada mes hay cambios en el precio del petróleo gasolina extra ecopaís super anunció así esto la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador hasta que estos derivados alcancen de manera progresiva los costos internacionales sin embargo este tema ha generado rechazo por parte del sector del transporte tiene solicitar la eliminación del sistema de demanda porque aseguran que afecta su liquidez ¿de qué se trata esto? Bueno primero el hecho de que se incrementen los precios de los combustibles esto no beneficia en absolutamente nada las estaciones de servicio las estaciones de servicio más bien tienen que comprar un combustible que es cada vez más caro ¿no es cierto? un ejemplo sencillo hace un año se compraba las estaciones de servicio perdón se compraba el diésel un tanquero con 10 mil galones en 10 mil dólares en cambio ahora ese tanquero ya no cuesta 10 mil dólares sino 15 mil dólares entonces se incurre en costos financieros más altos primero por un lado por el otro las estaciones de servicio tienen que pagar los impuestos sobre un combustible más caro en porcentaje o sea cada vez tiene que pagar más cuando la utilidad la ganancia se mantiene estable ¿cierto? entonces más bien eso genera una pérdida para las estaciones de servicio las cuales muchas estaciones de servicio por la situación financiera ya están cerrando hay estaciones de servicio por ejemplo hace tres semanas una estación en Reobamba pidió la eliminación de su código o sea desapareció ya es estación de servicio legalmente hay estaciones también en Quito en Cuenca que también ya están cerrando por la situación financiera y hay un caso ¿no es cierto? en la provincia del Cotopaxi que era la única estación de servicio del sector que esa hizo que el Estado vaya y distribuya directamente a través de Canecas con todos los peligros que se dan entonces hay una situación que esto del incremento de los precios a las estaciones de servicio no les beneficia en nada y más bien les genera una serie de distorsiones adicionales a las que ya ya tenían otra de las cuestiones lo que usted decía mi estimada Yadira en el sentido de los precios internacionales el decreto 1054 del año pasado de mayo del 2020 decía que los precios que deberían que converjan utilizando la palabra del decreto que converjan a precios internacionales o sea no sólo el objetivo es eliminar los subsidios de los combustibles sino que el objetivo es que se ajusten a precios internacionales no es lo mismo precios sin subsidio que precios internacionales ejemplo si nosotros hablamos del diésel que está en este momento en un dólar 52 ¿no es cierto? pero a pesar del año de incremento sigue subsidiado el diésel sigue subsidiado en más o menos 72 centavos eso quiere decir que el diésel sin subsidio estaría en 2 dólares 25 pero el diésel ese mismo diésel en el Perú no cuesta 2 dólares 25 en el Perú cuesta 3 dólares con 67 con precios al 7 de junio ¿cierto? o sea no es lo mismo precios nacionales que precios sin subsidio precios internacionales que precios sin subsidio otra de las cuestiones que también llamaba bastante la atención es el anterior gobierno hablaba de liberalizar los mercados o sea transparentar con los precios ¿no es cierto? hablaban de que a través de este sistema de bandas hubieron grandes ahorros para el país en la disminución de los subsidios si hubo disminución de subsidios y parte de ese ahorro fue este sistema de bandas pero no fue exclusivo el mayor ahorro del subsidio del año pasado fue porque los precios internacionales del petróleo bajaron y por ende los precios de los combustibles los precios internacionales también bajaron si de los cuales nosotros como país petrolero entre comillas somos deficitarios y el 70% del combustible que consumimos en el país es combustible importado entonces si bajan los precios internacionales eso genera un ahorro un ahorro para el estado entonces el ahorro no fue como decía el ministro ex ministro de 600 millones el ex ministro pozo de mil millones ni siquiera entre ellos se ponían de acuerdo cuál es el valor según nuestros cálculos hasta mayo era más o menos de unos 300 millones el ahorro por este sistema de bandas economista ahora que usted mencionó el Perú se me ocurrió preguntarle el tráfico de combustible en las fronteras siempre ha existido y el de gas especialmente del lado de Colombia con este incremento progresivo de qué forma ha cambiado este panorama bueno el hecho de que exista un incremento sostenido de los precios está generando algunas situaciones primero se supone que el consumo de las gasolinas es inelástico es decir que independientemente del precio el volumen se mantiene sí pero el volumen está disminuyendo porque estamos en una situación atípica por los precios subsidiados el hecho de que esté subiendo los precios eso está generando de que sea más eficiente el consumidor en su uso del combustible segundo en lo que se refiere a fronteras si bien es cierto todos los días vemos nosotros en las noticias de lo que pasa de un país a otro país el combustible cierto sea el gas sea la gasolina pesca artesanal o los combustibles como las gasolinas o el 10 si esto se genera por el hecho de que existen precios subsidiados mientras exista una diferencia de precios entre un país y otro país puede darse el caso de que exista un mal uso cierto como el contrabando pero no olvidemos que también al interno del país de un segmento de consumo a otro segmento de consumo también hay diferencias diferencias de precios y contestándole directamente la pregunta suya ya dira en las fronteras si en las fronteras tanto en la zona norte del país zona sur y el oriente todas las estaciones de servicio de de frontera son de propiedad de Petroecuador o sea no es que son estaciones afiliadas a la red de Petroecuador son estaciones de propiedad de Petroecuador desde el año 2012 2013 estas estaciones son de propiedad de ellos y sería bueno de que Petroecuador comunique cuáles son los resultados de estar manejando toda la distribución de combustibles en frontera si disminuyó o no el combustible en frontera si disminuyó o no los subsidios en frontera economista mi última pregunta antes de darle paso a mi compañero Jaime el gobierno debería de definir el objetivo de los subsidios ya pues que es parte de la política fiscal energética social y empresarial si totalmente o sea el primer paso para poder ejercer una política de focalización es definir cuál mismo es el objetivo de los de los subsidios porque no era lo que comentábamos los subsidios son parte de una política fiscal empresarial energética social ¿cierto? y no se pueden manejar los 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 diferentes objetivos de las diferentes políticas solo con precios a los combustibles también debería existir algún tipo de compensación porque hay políticas que se entrecruzan las unas con las otras es necesario también definir beneficiarios y el monto y consolidar también todas las reformas que han existido al reglamento de precios aquí en el país tenemos un reglamento que está vigente desde el año 2005 que tiene 50 reformas hay reformas de la reforma ¿no es cierto? que debería existir ya un nuevo reglamento que consolide todas estas reformas para una correcta aplicación y evitar posibles confusiones otras cuestiones yo creo que por ejemplo el gobierno mientras no exista una política un análisis por producto y por segmento de consumo porque no se puede decir vamos a subir el precio del diésel vamos a focalizar el precio del diésel no no tiene que ser un análisis por producto y por segmento de consumo y en función de eso se podría hacer una aplicación correcta de un sistema de focalización de subsidios esperemos economista que en este diálogo nacional sobre el alza del precio de los combustibles participen sectores tan importantes como el que usted pertenece al distribuidor de los combustibles y el mismo ministerio de finanzas gracias Yadira solo una última inquietud economista ¿cuál es el precio del precio cuál es el precio de los combustibles en Perú como para tener una referencia de lo que de los precios de acá de Ecuador Sí Sí, sí, sí era lo que decíamos nosotros por ejemplo el diésel en el país está en un dólar cincuenta y dos no es cierto sin subsidio el diésel estaría más o menos en dos dólares con veinticinco pero el diésel en el Perú con datos al siete de junio está en tres dólares con sesenta y siete centavos sí entonces cuando hablan de que los precios deberían estar a precios internacionales ¿cuáles precios internacionales? los precios del Perú los precios de Colombia los precios de Estados Unidos ¿y en Colombia? Sí, hay algunas cosas que están abiertas ¿y en Colombia? No le tengo pero, ah no sí, sí, sí le tengo en Colombia este dato está en dos dólares con treinta y cinco centavos sí, o sea si el diésel no hay mucha diferencia sin subsidio sin subsidio del del ecuatoriano o sea ese es el valor que debería tener el diésel ahorita sí, son precios ¿no es cierto? entonces eso debería definirse porque cuando hablaban de la liberalización de los precios hablaban de que iban a permitir importar los combustibles ¿no es cierto? que no era un tema nuevo ya estaba permitido por la ley que no se aplicó porque ¿quién va a traer precios de combustibles a precios internacionales más caros y venderlos a precios nacionales a precios subsidiados más baratos o sea en la práctica no se dio por eso es que cuando hablaban de que en el anterior gobierno de que se va a competir con calidad y con precio creo que no entendieron nada cuando incrementaron el precio de la gasolina super que el 40% inmediatamente del consumidor se pasó al consumo de la gasolina extra y eco país ¿no es cierto? y con todos los problemas que trajo eso y sobre todo en esta situación económica que vive el país este rato se prioriza precio a calidad entonces ¿cómo se iba a competir con un mercado regulado con un mercado no regulado? estamos en un mercado en el que todo debería ser o todo es regulado o todo es desregulado economista quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo muchas gracias un saludo a todos gracias al economista Oswaldo Erazo secretario ejecutivo de la cámara de distribuidores de derivados de petróleo CANDEPE ahí está la situación real del precio de los combustibles aunque el día sábado subió el diésel subió la gasolina eco super bueno en fin sigue subiendo y seguirá subiendo Yadira yo creo que en el próximo año si sigue esta banda de precios así que cada mes se sigue el aumento de los precios de los combustibles ya el próximo año tendremos ya un precio internacional de los combustibles ya a eso quiere llegar el gobierno a eso quieren llegar a estar al nivel de los precios internacionales pero el problema es cómo va a quedar la economía al interior de nuestro país o sea cómo lo vamos a poder soportar cuando no tenemos una economía estable ya sabemos que hay muchas personas incluso sin empleo las estadísticas mismo lo dicen entonces sí es un poco preocupante la situación y por eso es que obviamente se dan las protestas de ciertos grupos como los sectores de los transportistas porque puede subir y equipararse a los niveles internacionales pero resulta que nuestra economía no nos permite al interior de cada hogar o sea si tú antes llenabas digamos un carro económico si tú antes lo llenabas con 20 dólares o 25 dólares ya ese presupuesto no te dan ni para la mitad así es ahora tienes que poner el 60% casi adicional de lo que ponías antes si antes tanqueabas con 15 dólares ahora tanqueas con 25 dólares casi vamos a hacer un corte Yadira luego del corte luego del corte estará con nosotros el economista Diego Borja ex ministro de finanzas a él le vamos a preguntar ¿por qué Perenco gana el arbitraje internacional al estado ecuatoriano? ya regresamos obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB Universidad César Vallejo licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante examen de admisión 20 de junio comunícate al 957384699 Buro Jurídico Mercalob seguramente no somos los únicos pero sí los mejores para defender tus derechos mejores en atención calidez y responsabilidad a tu servicio si se trata de atención personalizada acude a Buro Jurídico Mercalob José Mascote 914 entre Hurtado y 9 de octubre piso 3 oficina 302 director general abogado Pedro Merchan Miñan la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas te esperamos en la ciudad de La Quisquís Avenida Las Aguas y Costanera esquina Aladino Parrillada atendemos en el local y delivery Laboratorio Prisma te ofrece todo tipo de exámenes hemogramas tipeo sanguíneo sífilis COVID-19 VIH pruebas de tiroides pruebas de marazo glucosas colesterol triglicerios ácido úrico general de heces general de orina en Laboratorio Prisma contamos con equipos de laboratorio de última generación profesionales calificados y toma de muestras a domicilio rapidez confianza y seguridad visítanos en José Mascote dos mil cuatrocientos ocho y Cuenca Prisma Laboratorio Clínico te esperamos 消災 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Radio Jama Visión Frecuencia 88.1 FM del Cantón Jama, provincia de Manaví. Bien, parece ser que nuestro tercer invitado tiene problemas para la conexión. Estamos a la espera de que se pueda conectar en los próximos minutos y poder conversar con el economista Diego Borja, ex ministro de Finanzas. Vamos a hablar sobre el caso Perenco, pero esperemos, esperemos que se pueda conectar. Seamos positivos. Yadira, el fin de semana en la ciudad de Guayaquil, bueno, en la penitenciaría del litoral. Otra vez. Se encendieron nuevamente las alarmas. Lamentablemente, la situación creo que se vuelve incontrolable a ratos porque se siguen matando. Se siguen dando, siguen dando balas, siguen tumbando puertas, siguen tumbando paredes, perdón, tumbaron una pared. Ayer, ayer los presos para intentar o intentaron, mejor dicho, no intentaron, se cruzaron al pabellón de mujeres. No sé si tuviste un video en redes sociales donde ellos salen, parecería que ellos salen a la calle en ese momento, ¿no? Pero ellos han roto esa pared y justo esa pared da al pabellón de mujeres. De acuerdo a lo que nos cuentan las personas que enviaban los videos, pero alguno intentó escaparse. Uno se escapó, uno sí se escapó, pero fue recapturado. Al menos eso es lo que nos dice la policía. Pero hay una persona fallecida y anoche nuevamente, creo a la medianoche o antes de la medianoche, otra vez empezaron los estruendos dentro de la penitenciaría. No sé si fue bala, hablaban de granadas, hablaban de bombas, pero pregunto yo, ¿cómo es que llegan granadas, bombas, arsenal de armas? Decían que se daban balas hasta con fusil. Yadira, ¿cómo es esto? Yo quisiera que alguien me lo explique, el director de la penitenciaría, alguien del gobierno, que cómo es que ellos tienen armas, están más armados que la policía, dentro del centro de rehabilitación social, donde el control, pues, la tiene el SNAI. ¿Y cómo es que pasan las armas? ¿Cómo es que tienen de todo ahí adentro? Es mi pregunta, ¿cómo es que hay cámaras allí a la entrada y todo? Hay tantas cosas que te detectan el momento que tú vas a entrar a visitar a algún preso en algún momento. Yo alguna vez fui a visitar a alguien allí y créemelo, Yadira, que me registraron todo, todo. Bueno, Jaime, la verdad es que esto es inaudito, ya parece esto broma, ya parece esto que nos están mirando la cara a los ciudadanos, porque este problema, Jaime, que repetidamente, mira, solo en este programa, creo que en estos tres últimos meses hemos hecho comentarios similares por los actos que se han dado, por lo menos unas tres o cuatro ocasiones, solo en estos tres meses de programa en el que yo estoy aquí. Y este es un problema, Jaime, que viene de hace años y años atrás. Tú como periodista debes de saberlo, Jaime, qué periodista no va incluyéndome a mí a este lugar, a la cárcel, a hacer algún tipo de reportaje, a ser tipo social, político, de denuncias o lo que sea. Y esta cantaleta es la misma. Así es. Desde hace por lo menos 10, 15 años atrás que yo lo recuerdo, es lo mismo. Cómo puede ingresar armas de alto calibre, cómo puede ingresar droga, cómo pueden suceder crímenes adentro de la cárcel. El control no existe, las amenazas siempre están para los directores o para los mismos guardias. Los guardias no son remunerados como deberían de ser para no cometer ellos también y caer en actos ilícitos por los sobornos. O sea, es el mismo cuento de siempre, Jaime. Y en realidad no sé cuándo va a parar. Esperemos que este nuevo gobierno, tal como lo dijo, preocupado, y puso al ministro de gobierno frente a esto, de la falta de seguridad que existe en el país. Porque allí nace la falta de seguridad del país. Esa es una escuela y es un emprendimiento, por así maldecirlo, que tienen ellos para que desde adentro se hagan los actos ilícitos afuera. Así es, Yadira. Es un cuento del gallo pelón. Así es. Yadira, bien, ese tema lo vamos a tener que seguir analizando más adelante después de nuestros invitados. En todo caso, le damos la bienvenida a nuestro tercer invitado, el economista Diego Borja, ex ministro de Finanzas. ¿Cómo está, economista? Un gusto tenerlo acá en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Buen día. Buen día. Buen día para ustedes. Igualmente, un cordial saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, economista. Bien, economista, voy con la pregunta a la cual nosotros justamente le hicimos en el flyer que presentamos a través de las redes sociales. ¿Por qué Perenco le ganó el arbitraje a nuestro país? ¿Qué está pasando? ¿No hay procurador? ¿Por qué estamos perdiendo todos los casos? ¿O hay una despreocupación de parte de la Procuraduría General del Estado de que los casos o las demandas que tiene el país tal vez no son tan importantes? Claro, mire, este es un cuento antiguo, es un cuento viejo. Esto se remonta a finales de los años 90, cuando el Ecuador, los funcionarios de la época, se sometieron a los tratados bilaterales de inversión y con eso a los tribunales de arbitraje, como este del CIADI, donde nunca los estados ganan. Si usted se pone a revisar los juicios arbitrales, el CIADI, si alguna vez le dio la razón a un estado, es un acto milagroso. Siempre ganan las empresas transnacionales, siempre gana el capital transnacional contra los estados, son tribunales completamente asimétricos. Por ejemplo, en un contrato que tiene el estado con una empresa, solamente la empresa puede demandar en el tribunal y no el estado. Así, por ejemplo, la empresa incumple el contrato y se han dado casos, como el caso de Occidental en el Ecuador, que la empresa incumplió el contrato, se aplicó la cláusula de caducidad, que era completamente atenida al título y al estricto sentido de lo que decía el contrato. Y a pesar de que estaba en estricto derecho, el tribunal del CIADI le dio la razón a la empresa transnacional. Entonces, es un cuento antiguo. Sabiendo eso, la Procuraduría no toma todas las previsiones necesarias, tener los mejores abogados, hacer las mejores argumentaciones, y más bien cae en hacer argumentaciones iguales a las de la empresa y por tanto, obviamente, obviamente, se pierden estos arbitrajes con unos costos gigantescos, altamente lesivos para el Ecuador. ¿Qué le faltó hacer a la Procuraduría? Tal vez no presentó una buena defensa, contrató a los abogados que tenía que contratar, porque sabemos que ese caso tienen que defenderlo afuera, tienen que contratar tal vez un bufete de abogados donde ese bufete tenía que plantear una defensa tal vez más efectiva. Mire, como le decía, es un tribunal bastante complicado, ya eso se sabía, y por tanto, la Procuraduría tendría que haber interpuesto todas las acciones para evitar que este fallo, que podría haber sido una crónica de una muerte anunciada, se dé. Entonces, contratar a los mejores bufetes internacionales y nacionales, denunciar el carácter lesivo y vendido de ese árbitro del CIADI, y totalmente hostil al caso ecuatoriano desde el principio, acudiendo a tratados de los cuales del Ecuador es signatario, que existen ahí varias posibilidades, denunciando, por ejemplo, la imposibilidad de que la empresa acude al CIADI, la empresa está asentada en las Bahamas, no tenía derecho para ir al arbitraje en el CIADI. Claro, utiliza a las Bahamas para los temas tributarios y utiliza su carácter de francesa para los temas de arbitraje. Entonces, todos estos elementos no los supieron utilizar de la mejor manera y para entrar ya en el detalle jurídico es indispensable, como se ha dicho, como yo lo he dicho en varias oportunidades, una auditoría jurídica de la Procuraduría. ¿Qué pasó? Que le expliquen al Ecuador por qué si el Ecuador cumple la ley, cumple la Constitución, cumple las normas, cumple los procedimientos, en todos los casos se pierden los laudos arbitrales. Eso implica que el Procurador entregue toda la información a la Asamblea Nacional. Hoy día sé que es llamado por la Comisión de Fiscalización, ojalá no sea una trampa en la cual se le pretende hacer al Procurador el juego para algo que es absurdo. El Procurador ha dicho que quiere iniciar juicios de repetición contra el presidente Correa, el presidente Palacio, contra el Estado en su conjunto, como el abogado del Estado. En vez de defenderle al Estado en los tribunales internacionales, ahora pretende irse contra el propio Estado ecuatoriano. Son contrasentidos que realmente no se comprenden. Esto me da a entender como que el Procurador ha estado de acuerdo con este fallo, porque lo que primero busca es un juicio de repetición a los expresidentes que tal vez fueron los que despidieron a esta empresa. Pero esta empresa que ya la despidieron hace mucho tiempo, pues por una situación donde tal vez si analizamos el tema, por qué se la hizo, a la larga del Estado también ha ganado con esta decisión que tomó el gobierno de aquel entonces, que era el expresidente Correa. A pesar de ese fallo que está perdiendo el Estado por cerca de, o más de 400 millones de dólares, si nos ponemos a ver cuánto ha recibido el Estado durante todo ese tiempo, hasta el momento, quiere decir que el Estado ha ganado mucho más recursos. Incluso ahí, y es correcto lo que usted dice, hay imprecisión por parte del Procurador, porque en el discurso que él ha levantado, dice el Estado perdió. Que haga bien las cuentas. Cuando incluso se contempla este fallo injusto de poco menos de 400 millones y se descuenta de lo que ha recibido el Estado, el resultado sigue siendo beneficioso para el Estado ecuatoriano. Mire, ¿cuántas veces se ha dicho que Correa pudo hacer obra porque tuvo precios altos del petróleo? Si esos precios altos del petróleo no se hubieran logrado recuperar sus ingresos precisamente por estos mecanismos legales, constitucionales que utilizó el Ecuador, no le hubiera servido de nada al país que los precios del petróleo suban porque no se hubiera podido beneficiar de los mismos. Todo esto se hubiera ido a manos de las empresas, de las empresas transnacionales. Entonces, incluso en ese argumento que tantas veces se escucha, fue suerte del gobierno de Correa. Claro, si no se hubiera hecho estas acciones, tampoco se hubiera podido beneficiar. Entonces, hay todo un conjunto de discursos que intentan alterar la verdad. Aquí el Estado no ha perdido. Incluso con el fallo en contra, el Estado ha ganado. Incluso con el fallo en contra, se logró obtener recursos para educación, para salud, para infraestructura, para energía, etc. Incluso con el fallo en contra, que es completamente, como le digo, no solamente fuera del derecho, fuera de la justicia, sino que se tiene que ver con una postura de ese tribunal que de antemano, de antemano ya, acoge los argumentos de las empresas y no de los estados. Incluso en esas condiciones, el Ecuador ha salido ganando. Pero desde mi punto de vista, el Ecuador no tendría por qué perder esos juicios. Ahora, dado que sabemos que el tribunal es de esta naturaleza, es absurdo que se sigan manteniendo esos tratados bilaterales de inversión y esos espacios de arbitraje donde siempre pierde el país. Si usted lo ve así, incluso se ha convertido en un negocio el arbitraje. Una empresa que deja de invertir en el Ecuador, una empresa que ya no explota los yacimientos que debía haberlo hecho, que ya no le aporten nada al país, se espera 13 años y obtiene una indemnización gigantesca. Además, en contra incluso del sentido común. Es hasta un buen negocio para la empresa, para los abogados de la empresa, para los bufetes que se ven implicados en este tipo de defensas que no son defensas, etcétera. Entonces, es indispensable que vaya el procurador y explique en la Asamblea que la Asamblea no le haga el juego a querer tirar una cortina de humo buscando culpables donde no los hay. A la culpa es del gobierno de Correa, a la culpa es del gobierno de Palacio y la responsabilidad de la Procuraduría ¿dónde queda? Claro, la Procuraduría es la defensa del Estado. ¿Cómo era el reparto de la utilidad que recibía antes? Antes, me refiero cuando Perenco explotaba el petróleo de la Amazonía. ¿Cómo era el reparto en aquel entonces? Recuérdenos este economista, Diego Borja. ¿Cómo no? Mire, los contratos de participación que firmó el Estado ecuatoriano se los hizo entre finales de los años 90 e inicios del siglo XXI. Esos contratos de participación determinaban un precio de equilibrio del contrato que se negociaba previamente y que oscilaba entre los 15 y los 22 dólares por barril. En esas condiciones, ya la empresa recuperaba los costos de inversión y recuperaba su rentabilidad. Ya se contemplaba en esos precios la recuperación de los costos y la rentabilidad. Mire que le hablo de entre 15 y 20 dólares por barril. De repente, el precio internacional sube a 40, 50, 60 y más de 100. Y todo ese incremento, si no se hubiera normado como se normó y que ahora se reclama, el Estado no se hubiera beneficiado y se hubiera mantenido el anterior reparto. En el caso de Perenco tenía dos bloques, el bloque 7 y el bloque 21. El 14% en el uno y el 27% en el otro eran para el Estado. Lo restante, o sea, el 86% en el un caso y el 73% en el otro eran para la empresa. ¿No le parece a usted que es incluso inconstitucional que no se hubiera hecho algo cuando la propia Constitución del año 98 decía que el dueño del recurso era el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano estaba recibiendo la menor de la menor parte? Más bien, si los funcionarios de la época no hubieran hecho eso, no hubieran modificado este reparto en los excedentes del precio y se hubieran quedado de brazos cruzados, se hubieran hecho de la vista gorda, ahí sí hubiera habido negligencia culposa, omisión culposa para los funcionarios porque hubiera incluso dado que pensar cómo no hacen nada cuando los precios suben, el Estado no se beneficia en nada y todo se lleva a la empresa transnacional. Si no se hubiera hecho, como le digo, la menor parte, el 14% hubiera seguido siendo para el Estado y el 86% para la empresa transnacional. Y ahora es el 99% para el Estado. Eso cambió, eso cambió porque los contratos de participación en el año 2010 se modificaron por los nuevos contratos de servicios petroleros. No es tan alta la relación, es una relación diferente porque en los casos de los contratos de prestación se establece un precio de antemano, o se pone por decirle 40 dólares por barril y si el precio del petróleo está por encima de eso, se sigue reconociendo 40 dólares o si está por debajo de eso, se sigue reconociendo 40 dólares. En los de participación era diferente. Correcto, economista, le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar que también tiene inquietudes. Claro. Yadira. Gracias Jaime, economista. Bueno, usted fue ministro de Economía del doctor Palacio justamente en el 2006 donde digamos que estaba el problema o se inició este asunto. ¿Por qué perderíamos esta vieja disputa comercial de hace 10 años con Perenco y para quienes no saben pues es una empresa de petróleo y gas independiente en Europa que trabaja pues en diferentes continentes y entre europeos impresos aquí en Sudamérica también aquí en Latinoamérica ¿Por qué se perdió esta disputa economista? ¿Qué fue lo que sucedió que nos faltó en que no nos fortalecimos para perder esta disputa de 4 millones de dólares ya incluidos los intereses que debemos de pagar a Perenco? De 400 millones dirá. O sea, es una cuestión muy, muy, muy onerosa para el país. Es un un monto extremadamente alto para un país que necesitaría ese dinero para comprar vacunas para resolver problemas inmediatos de seguridad o de educación. Es una es un es algo muy lesivo. ¿Por qué se perdió? Eso es justamente lo que tendría que explicar la Procuraduría. Imagínense son aproximadamente 13 años de disputa desde el año 2008. 13 años en los que se ha tenido todo el tiempo para hacer las acciones correspondientes. Pero si nos vamos más atrás son 13 años en los que por ejemplo debió haberse denunciado ese carácter hostil que tiene el CIADI contra los países. Como decía hace un momento si hay alguna vez que el CIADI le ha dado la razón a un país es un milagro. Siempre les da la razón a las empresas. Por eso es que las empresas demandan en el CIADI porque saben que internamente no van a tener oportunidad de lograr sus argumentos porque en el caso por ejemplo de Perenco se cumplió con la constitución se cumplió con la ley se cumplieron los procedimientos previos a las sanciones que debía imponerse las que se le debía imponer a la empresa pero internamente no iban a tener acogida se van al CIADI y el CIADI inmediatamente les da la razón. Entonces al analizar por qué se pierde hay uno el carácter de ese árbitro es un árbitro hostil nunca acoge los argumentos de los estados dos una defensa que sabiendo que el árbitro hostil no estuvo debidamente preparada para defendernos han tenido 13 años tres sabiendo que venían estos laudos arbitrales dañinos para el país la procuraduría debía tener otras acciones en el campo jurídico internacional para evitar que se nos impongan las sanciones y en cualquier caso en cualquier caso el abogado del estado es la procuraduría no puede el abogado del estado tener una postura en la que dice rápidamente voy a pagar la sanción y me voy a dar la vuelta y voy a buscar culpables internos porque eso es una señal perniciosa para las empresas y para los funcionarios qué funcionario se va a atrever a tomar una decisión en beneficio del estado si siempre va a haber esta espada de Damocles del propio abogado del estado diciendo que les va a perseguir para que hagan repetición entonces son acciones completamente equivocadas que tendrían que ser respondidas en el ámbito democrático de la fiscalización como es la asamblea bien economista Borja al estado ecuatoriano le corresponde proceder a pagar esta suma millonaria y escandalosa de 400 millones de dólares en un plazo de 60 días para lo cual el procurador general del estado ha tomado contacto ya para un plan de pago en medio de una situación económica agravada por la pandemia igual hay que pagar el plazo que sea hay que pagar una suma que puede ser utilizada al interior así es por eso precisamente por esa declaración tan apurada de que ya se ha dado el fallo y entonces va a empezar la negociación para pagar precisamente por eso he escuchado a un legislador social cristiano que ha dicho que él incluso estaría pensando en llamar a juicio político al procurador porque él se pregunta igual que toda la ciudadanía por qué razón en un contexto de tanta necesidad financiera lo que primero hace el procurador es decir bueno vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo para pagar son señales completamente equivocadas que se dan porque están abriendo la puerta para que otras empresas hagan lo mismo entonces así como el legislador social cristiano ha tenido esta postura deberían tener todos los legisladores sin distinción de color político de postura ideológica porque esto es una defensa del estado ecuatoriano mire tan importantes son las fronteras marítimas o las fronteras territoriales como las fronteras del subsuelo no se puede tener una postura en la cual se diga paguemos no más hagamos no más no acá es necesario que el estado en su conjunto como lo fue en el año 2006 el estado en su conjunto fue la asamblea nacional fue la corte constitucional fue el ejecutivo las que tomaron esta decisión de normar la repartición del excedente no se le ocurrió a un funcionario una persona un presidente un ministro no fue el estado ecuatoriano así mismo la defensa en este momento tendría que ser una defensa institucional de todo el estado ecuatoriano la asamblea el ejecutivo el procurador etcétera porque de lo contrario como le decía hace un momento abre una grieta para que en el futuro se siga haciendo este tipo de abusos en contra del ecuador bien ahora el auto arbitral también reconoció al estado ecuatoriano una indemnización por daños ambientales causados por perenco en los bloques 7 y 21 por tal motivo recibiríamos 54 millones de dólares pero esto no compensa en realidad la suma que en cambio debemos de desembolsar exactamente usted lo ha dicho esto es importante en el sentido de que el CIADI que ya le digo es un árbitro hostil al menos reconoce que hay unos daños ambientales que tienen que ser pagados al menos reconoce eso y eso es algo bueno para el ecuador pero en el conteo general el fallo es en contra ahora mire algo importante como le decía hace un momento y es importante que la ciudadanía se quede con esta idea por más que el fallo en contra del estado que es de 400 millones se da cuando se hace la contabilidad total de cuántos recursos recibió el estado por esta normativa de determinar que al menos se iba a beneficiar en el 50% del excedente cuando se hace la contabilidad final incluso pagando los 400 millones el estado sale ganando eso es muy importante porque a diferencia de lo que dice el procurador no hay daño contra el estado el estado salió beneficiándose de ese incremento incluso en el caso de pagar los 400 millones eso de cambiar los porcentajes en los excedentes del petróleo solo se dio en nuestro país o hay también casos en otros países digamos esto sería lo usual o hay un error por supuesto que sí no por supuesto que sí mire ante un cambio tan drástico del mercado son las condiciones las que hicieron que cambie el equilibrio del contrato si nos ponemos en el año 2005 2004 cuando se negociaban los precios de equilibrio de los contratos entre el estado y las empresas esos precios oscilaban entre los 15 y 20 dólares y de repente el mercado empieza a modificar los precios del petróleo y suben a 30 40 50 60 dólares por barril se cambian las condiciones completamente los estados no podían quedarse de brazos cruzados por eso es que otros países incluyendo por ejemplo los Estados Unidos cuando llega Obama a la presidencia en el 2008 impone el windfall tax que era sobre estas ganancias extraordinarias sobre estos precios extraordinarios que no habían tenido las materias primas porque cambió el escenario y por tanto también tenía que cambiar la forma en la que participan los unos las empresas y los otros el estado una última pregunta antes de darle paso a mi compañero Jaime usted como ex ministro de finanzas de qué manera y con su experiencia por supuesto de qué manera usted visibiliza esa defensa para que no hubiésemos tenido ese fallo judicial que nos va a perjudicar enormemente a la economía cuando estamos atravesando más allá de un momento económico malo una un problema general y mayor que es la pandemia y que necesitamos esos recursos para poder salir de esto y no seguirnos muriendo pues de hecho el presidente pues ha tenido que pedir y solicitar la ayuda a empresas privadas para poder salir cuando ese dinero lo podríamos tener y utilizarlo en esto así es lo primero que acá tendría que hacer el procurador es defender al estado hasta las últimas consecuencias y ir hasta los últimos espacios y resquicios que le permite el derecho internacional para evitar que este pago se dé en estas condiciones tan graves que vive el país que vive la ciudadanía en estas condiciones tan precarias en las que muchas familias nos encontramos por una situación de salud de economía de empleo etcétera ir hasta las últimas consecuencias entonces por eso es la crítica de algunos legisladores en la asamblea que le dicen no debió este señor inmediatamente decir bueno ya vamos a pagar sino buscar todos los requisios legales del derecho internacional para evitar que esto se dé en condiciones tan lesivas eso es lo de sentido común lo primero que hay que hacer pero ya pensando en el futuro hay dos cosas más no puede el ecuador seguir sometiéndose a un tribunal hostil y quienes quieran seguirle sometiendo al ecuador a un tribunal hostil son responsables de que sigamos perdiendo este tipo de arbitrajes todo el tiempo y segundo la defensa de la procuraduría tiene que ser hasta las últimas consecuencias como cualquier defensor en el ámbito privado no puede dejarle en el abandono en la indefensión en la mitad del camino y eso implica defender no buscar culpables en otro lado no buscar responsabilidades en otro lado porque esa también es una señal perniciosa si el procurador hace acciones de repetición que funcionario público en el futuro se va a atrever a cumplir una acción que le beneficie al estado va a pensar tres, cuatro, cinco veces y va a decir no preferible que sigan las cosas siendo injustas para el estado porque de lo contrario se vienen contra mí economista muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo muchas gracias a ustedes gracias al economista Diego Borja ex ministro de finanzas aquí en el programa los especialistas vamos al corte y luego del corte estará con nosotros la doctora María José Augusto gerente general del hospital norte Guayaquil y Ezeibos con ella vamos a hablar sobre la disponibilidad de camas en UCI para pacientes con COVID-19 ya regresamos obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB Universidad César Vallejo licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante examen de admisión 20 de junio comunícate al 957384699 la mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas te esperamos en la ciudad de la quisquis avenida las aguas y costanera esquina Aladino Parrillada atendemos en el local y delivery juro jurídico Mercalob seguramente no somos los únicos pero sí los mejores para defender tus derechos mejores en atención calidez y responsabilidad a tu servicio si se trata de atención personalizada acude a buro jurídico Mercalob José Mascote 914 entre Hurtado y 9 de octubre piso 3 oficina 302 director general abogado Pedro Merchan Miñan estamos de vuelta en el programa los especialistas a través de Ecuador en directo y la gran alianza informativa digital conformada por Quiero TV Ecuador San Borondón TV Online Fede Joya TV Fuerza Deportiva Stream y Radio Jama Visión Frecuencia 88.1 FM del Cantón Jama Provincia de Manaví como lo habíamos anunciado ya está con nosotros por la vía telemática la doctora María José Augusto ella es gerente general del Hospital Norte Guayaquil con ella vamos a hablar sobre la disponibilidad de camas en UCI para pacientes con COVID-19 ¿Cómo está doctora? Un gusto tenerla acá en este espacio buen día Buenos días gracias por la invitación A ver doctora sabemos que ha bajado el número de personas contagiadas aquí en Guayaquil y en el país ¿Cómo está el tema de camas UCI en el hospital del IES de los Eibos? Pues bien las semanas desde que el hospital fue designado para el manejo de pacientes con sintomatología respiratoria COVID-19 se ha percibido un decrecimiento considerable dentro de la curva de contagios tal es así que hace un mes ingresaban dentro de nuestras áreas de emergencia alrededor de 100 a 150 pacientes día a la actualidad ingresan entre 20 y 30 pacientes dentro de nuestras áreas para el manejo de COVID-19 lo que nos ha permitido ampliar nuestra capacidad operativa para el manejo de patologías generales es decir libres de COVID-19 correcto ¿cuál es la capacidad que en este momento tiene de camas disponibles es el hospital de los ceibos? dentro del área COVID-19 en hospitalización al día tenemos el 75% de disponibilidad en camas hospitalización a diferencia de la unidad de cuidados críticos tenemos cuatro camas disponibles y es razonable ya que esa cama no va a ser liberada o va a estar disponible todos los días ya que el paciente tiene una media de internación en la unidad de cuidados críticos de 10 a 14 días en las áreas de emergencia en cambio tenemos un 50% de disponibilidad dentro de las áreas a tratar ¿desde hace qué tiempo estamos con esa capacidad doctora? esta dinámica se la percibe hace un mes y atrás es decir va ligado con la toma de decisiones oportunas por nuestras autoridades claro hace un mes fue que justamente terminaba ya el casi el mes que había dado el gobierno anterior del confinamiento y eso también de alguna manera ayudó a bajar el número de personas contagiadas ¿no? y el caso de mortalidad ¿cómo está en este momento? como manifiesto es una dinámica que se percibe cada día y va a traducirse de manera particular si en el pleno pico de pandemia teníamos numerosas muertes hoy en día hoy por ejemplo amanecimos con 5 pacientes menos dentro de nuestro listado de los pacientes que acudían dentro de nuestra unidad la tasa hoy en día es una media entre 2 y 4 pacientes por día fallecidos en el hospital de los seibos así es son estadísticas dentro de nuestra unidad y personas que se recuperan dentro de la unidad de cuidados intensivos tenemos un 50% de probabilidad de recuperación o estabilización de los pacientes que ingresan dentro de la área correcto le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar que también tiene inquietudes Yadira claro que sí Jaime muchísimas gracias doctora ¿a qué cree usted que se debe esta baja en los casos de COVID en el país y hablemos específicamente aquí en la ciudad de Guayaquil como referencia con el hospital donde usted trabaja? nosotros como análisis dentro de nuestros indicadores lo hemos ligado directamente a las decisiones que tomó el COE cantonal y nacional de manera oportuna el evitarle el relajamiento social el empleo de alcohol y el énfasis dentro de la promoción de salud que todos los medios de comunicación realizan a diario ha favorecido a que estos índices muestren un decrecimiento de manera considerable también es así necesario analizar la temperatura el espacio geográfico y las distintas ciudades en las que se maneja o se está desenvolviendo el virus bien según esto el ministerio lo voy a leer una estadística de salud pública reportó en las últimas 24 horas 826 nuevos casos confirmados de COVID 30 muertes relacionadas con este problema en total son 439 mil casos y las provincias con mayor incremento son Pichincha Carchi e Inbabura es decir las estadísticas mismas confirman que por lo menos en las provincias de la costa especialmente hablemos de Guayas el índice ha bajado cree usted que de repente esto también tendría relación con el sistema de vacunación que se está llevando que está haciendo efecto tal vez o aún no existe ese porcentaje de la población vacunada que ayudaría a que estos casos en realidad vayan desapareciendo lógicamente todo va relacionado la toma de decisiones oportunas con el confinamiento progresivo más el tema de vacunación ya que se ha atacado directamente sobre las poblaciones más vulnerables en manera inicial y actualmente se está cumpliendo con un cronograma paulatino de todas las personas que tengan enfermedades de tipo crónica en la edad adulta mayor y adulta media todos estos son factores relacionados directamente con las estadísticas que se están reflejando para tomar en consideración como un punto como un ejemplo el hospital donde usted elabora el IES de los EIGOS ¿cuál es el porcentaje de pacientes que ustedes tienen que vienen de otros cantones de otras provincias o incluso de aquí mismo desde Guayaquil y cuántos son los pacientes que en este momento se encuentran en un estado de gravedad? Es necesario hacer énfasis que la curva de contagios continúa lo que ha disminuido son el número de complicaciones que vienen ligadas al virus como tal es así que actualmente un 60% de nuestras estadísticas son usuarios provenientes de nuestro cantón un 20% de las estadísticas de usuarios provenientes de cantones aledaños como provincia de los ríos como Durán y un 20% es considerado a nivel nacional ya que somos un hospital de referencia nacional y provincial me llama la atención un poco y bueno en buena hora que las estadísticas están bajando pero yo hago referencia al hecho de que hace hasta algún tiempo se hablaba mucho acerca de los de los virus de las variantes que estaban aquí que eran muy peligrosas sin embargo a pesar de que están las variantes en nuestro país las más peligrosas no ha existido esos puntos o esos picos altos de la enfermedad Así es son múltiples cepas ya que el virus muta al ingresar a algún territorio de manera específica nosotros como unidad hemos desarrollado una clínica del manejo para pacientes con COVID-19 y para la recuperación de estos pacientes a través de la clínica del manejo post-COVID-19 Mire ese es un punto importante que me gustaría conversar con usted que de repente usted pueda ampliar un poco más el hecho de que ya no existe solamente la emergencia para acudir o al hospital donde me van a proporcionar la ayuda inmediata y salvar mi vida si este es por el caso si estoy en un estado de gravedad sino el post-COVID los cuidados y el hecho de que ahora tal como lo acaba de mencionar existe la clínica post-COVID de qué manera se está desarrollando el trabajo allá adentro para que las personas pongan atención y tengan un poquito más de información en cuanto a este tema como hospital sentinela nosotros vimos la necesidad de también insertar al individuo que se recupera paulatina o progresivamente dentro de nuestra unidad a una sociedad o a un desenvolvimiento de su vida de manera cotidiana hemos relacionado especialidades como neumología rehabilitación física el control a través de exámenes complementarios de laboratorio que estadifiquen en que el individuo está progresando a su normalidad tenemos un número considerable de pacientes que se encuentran formando parte de la clínica post-COVID donde se realiza rehabilitación física de manera ordinaria y valoraciones por el médico neumólogo quien estandariza cuál es el nivel de recuperación y hacia qué labores puede insertarse de manera habitual ¿cree usted doctora que esta baja en las estadísticas de los contagios de COVID o de inclusive la mortalidad se deba a que en el país en la región se esté realizando las pruebas para determinar y poder prever la enfermedad? Así es una decisión oportuna del ente rector en salud como el ministerio de salud ligado a nuestro sistema de salud como instituto de seguridad social más la toma de las autoridades en determinar cuáles son las áreas o comunidades donde se alberga el mayor número de casos y crear un sistema de promoción y de prevención de salud orientado hasta estas comunidades ligado a un camisaje de manera oportuna es decir realizar sesgos dentro de la población nos ha permitido acerrar en comunidades el nivel de contagio y trabajar de manera prudente y organizada me gustaría doctora que usted me dé su opinión en cuanto al retorno de los niños adolescentes y jóvenes a las clases ya que en este momento nos encontramos digamos estables en las estadísticas o en los picos que nos demuestran la pandemia pero no debemos olvidar que estos picos pueden subir como pueden bajar que no son estáticos entonces deme por favor su criterio en cuanto al retorno de los chicos a las clases si es oportuno o no como parte del sistema de salud somos partícipes que los protocolos de bioseguridad y las normativas que el ministerio de educación ha desarrollado actualmente a través de su ministra son las más óptimas y las más indicadas ya que no es de manera obligatoria sino autónoma por ende nosotros como unidad y como sistema de salud interrelacionado nos hemos preparado y hemos articulado con planes de contingencia que nos permita una expansión dentro de nuestra capacidad operativa siempre y cuando la demanda lo amerite por eso es mandatorio que ustedes como medios de comunicación realicen el énfasis de manera habitual que la población continúe con las normativas de bioseguridad con el distanciamiento social con el empleo de alcohol gel con el uso de la máscara el virus ha llegado a quedarse y es necesario aprender a convivir con él bueno ese mensaje que usted nos deja es sumamente positivo Jaime si tú me permites la última consulta con la doctora era que nos cuente las estadísticas que existen en el hospital en cuanto a la atención justamente de los niños adolescentes y jóvenes dentro de nuestra unidad no es un hospital de referencia pediátrico hoy en día no tenemos o disponemos de estadísticas que demuestren un porcentaje de contagios dentro del área infantil o dentro del grupo de menores de edad en cuanto a los jóvenes doctor nuestro mayor estadística en un 60% de los pacientes que ingresan dentro de nuestras áreas de emergencia son en edad adulta joven es decir entre los 25 y 35 años contribuyen a un 60% del nivel de contagios por eso ligamos al análisis de que las complicaciones como tal ya no hay sobre la población adulta mayor ya que ellas accedieron en primera instancia a la vacunación gracias correcto doctora solo una inquietud final este el tema este de la falta de medicamentos la semana pasada se hizo pública incluso el propio vicepresidente de la república se lo notó molesto cuando se hablaba de que en muchos hospitales no hay medicamentos se incluye algunos hospitales del IES también lo mismo está pasando tal vez en el hospital IES Seibus nuestra realidad al día de hoy es que tenemos un porcentaje de abastecimiento de 89% dentro de los medicamentos o insumos esenciales o vitales para el manejo con COVID-19 y de un 95% de abastecimiento en insumos o medicamentos vitales para el manejo de enfermedades de índole general es decir crónica como para el manejo de hipertensión o diabetes lógico continúan los procesos administrativos necesarios para abastecer de manera eficiente a nuestra unidad considerando la ley de oferta y demanda ante la necesidad mundial y nacional en el tema por ejemplo de anestésicos como unidad preparamos comités especializados que nos permitan analizar moléculas alternativas que suplan la función dentro del individuo ante la falta o escasez de ciertos medicamentos doctora quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en este espacio gracias a ustedes por la invitación gracias a la doctora María José Augusto gerente general del hospital norte guayaquil y eseibos bueno ahí estaba justamente sobre cómo está la situación en el hospital de los seibos no estamos hablando de los otros hospitales al momento las cosas están bien y esperemos que así sigan que en todo caso sigan bajando los casos de COVID la gente que se contagia esperemos que el virus se comporte de una manera más pacífica acá en el país y que cada día sigan bajando los casos o sea para volver todos a la normalidad en algún momento que es lo que esperamos pero hay que seguirse cuidando no hay que olvidarse que estamos en pandemia algunos se están relajando demasiado cuidado en poco tiempo vamos a tener otro repunte o aumento de casos de COVID hay que seguirse cuidando tomar las medidas de bioseguridad usar la mascarilla hay unas personas que se ponen dos mascarillas y está bien para protegerse tratemos de protegernos no salir y relajarse no ir a fiestas no ir a esas a esos lugares donde se reúnen muchas personas hay que seguirse cuidando el virus está todavía en el ambiente no podemos despreocuparnos Yadira Yadira así es quería pasar a otros temas antes de despedirnos a ver justamente en Manaví ocurrió algo novedoso allá había un centro de vacunación clandestina donde vacunaban a personas y que les ponían una solución salina vea usted y justo aquí la ministra de salud ponió puso un twitter perdón puso un twitter dice la ministra en Manaví un centro clandestino de vacunación fue cerrado en Guayas en cambio una enfermera no inoculó no inoculó a un paciente ambos casos han sido judicializados veamos otro twitter bueno seguimos con más twitter dice la decisión es clara hacer respetar la política del estado reflejada en el plan de vacunación 91 100 o 90 100 la justicia ordinaria determinará responsabilidades en los casos de Guayas y Manaví el plan es del ecuador el estado garantiza el acceso a las vacunas y a los ciudadanos deben aplicárselas exclusivamente en los puntos habilitados por el ministerio de salud pública ahí está justamente la ministra se manifestó por su cuenta de twitter rechazando la situación que ha pasado en Manaví y lo que ha pasado en Guayas también el caso ya ha sido judicializado donde justamente una enfermera mi estimada Yadira pone supuestamente una vacuna pero no le pone líquido o sea la pincha y no le pone líquido aquí está la imagen no sé si la está viendo Yadira por supuesto que sí vea 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 eso Yadira no le puso el líquido solo la la pinchó y cómo es esto que la están grabando no se da cuenta que la están grabando y no pone líquido pero la ministra de salud después después también se pronunció sobre esto y dijo que bueno aquí está el comunicado del ministerio de salud pública dice la coordinación son al 8 del ministerio de salud pública ante el video que circula en redes sociales sobre lo ocurrido hoy en el centro de vacunación unidad educativa padres somascos del cenáculo al noroeste de Guayaquil durante la inoculación de Josefa C de 70 años de edad informa que efectivamente la ciudadana en primera instancia no fue inmunizada contra la COVID-19 pero que poco después de detectar el error humano cometido se le aplicó de inmediato de inmediato el biolo el biológico de forma correcta tal vez se olvidó de 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 apretar el 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 lo que va en la jeringa y hacerle pasar el líquido este yadira bueno más abajo dice ante lo ocurrido esta cartera de estado dio aviso a las autoridades y tomó los me las medidas administrativas pertinentes ya que esta falta no tiene cabida en el plan de vacunación eh nueve mil once y en ninguna otra instancia dentro del sistema nacional de salud la coordinación zonal ocho del ministerio de salud pública ofrece sus disculpas a la ciudadanía y se compromete para continuar vigilante porque los ecuatorianos merecen un proceso de vacunación ordenado digno y transparente ese es el comunicado que emitió el ministerio de salud pública sobre lo que ocurrió me imagino que fue el viernes o sábado en el sector de pascuales lamentable puede ser que se olvidó puede ser que se olvidó o algo ocurrió porque si la estaban grabando o no se dio cuenta que la estaban grabando Jaime a mí me parece que esto no podría ser un error es verdad que ellas están trabajando o ellos los que están vacunando en este momento inoculando a las personas a los ciudadanos están trabajando todo el día todos los días tienen horarios pueden estar tal vez algo cansados no lo sé pero este tipo de errores entre comillas no podrían pasar además yo me pregunto los funcionarios o los empleados que simulan poner una vacuna y no lo hacen muchos tienen el líquido ya en la jeringa ¿qué hacen con ellos? porque no sé de qué vacuna se tratará pero recordemos que hay vacunas que deben estar en un tipo de refrigeración especial ni siquiera cualquier tipo de refrigeración entonces para quienes guardan esa vacuna que es lo que hacen tal vez no se dio cuenta que la estaban grabando pero yo creo que como recomendación es bueno que en cuanto usted se esté poniendo la vacuna solicite que lo grabe de frente o sea para que lo sepan y es muy lamentable que se juegue con las vidas humanas Jaime en este caso era una persona de 70 años no puede ser que tú supuestamente le inocules y le digas vaya que ya está la persona obviamente se va a confiar de que está siendo protegida cuando no lo es así que en buena hora que se den estas medidas judiciales sea que sea error o no para que la próxima vez se tenga mayor cuidado bueno tienes razón Yadira puede ser que yo decía puede ser que fue un error ¿no? pero igual es una profesional la persona que está poniendo las vacunas no es cualquier persona no es una persona improvisada y tiene que tener en cuenta de que cuando va a pinchar a alguien tiene que ponerle líquido de lo contrario no estás haciendo bien el trabajo o estás desconcentrada en su trabajo Yadira yo dije quería rectificar algo yo dije 9100 es 900 lo que pasa es que cuando ponen ponen el número 9100 y entonces uno se equivoca ahí hay que poner por lo menos un guión un guión Jaime lo que yo te iba a decir es que yo creo creo que en este caso de la vacunación del plan de vacunación debería existir un protocolo bueno existe en todo caso el protocolo para poder colocar la vacuna al usuario pero lo que creo es que debería de informarse sobre este protocolo para que el ciudadano sepa qué es lo que van a hacer con él en qué momento llenan la jeringa cómo se la van a colocar saber si sí se la pusieron o no se la pusieron entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es informar sobre el protocolo que existe para poner una vacuna al usuario que la persona que va esté confiada de saber a ver van a hacer esto tienen que hacerlo de acá hasta que lleguen a mi brazo y me pongan la vacuna porque la verdad es que estar como un policía con un teléfono grabando en todo momento para saber si en realidad te la están poniendo no es dable no se ve bien Yadira mira que en Manaví han creado un centro de vacuna clandestino donde ponen una solución salina nada más imagínate yo no sé si la gente estaba pagando por esa vacuna o qué si alguien si alguien puso ese centro de vacunación clandestino seguramente era porque iban a cobrar seguramente estaban cobrando por vacunar la gente busca cualquier cosa para tratar de conseguir dinero pero de esa manera no es lo correcto Jaime la corrupción en nuestro país es generalizada y es muy lamentable mucho más cuando se juega con las vidas de personas o sea aquí estamos hablando de que además de que están cobrando algo que es gratuito que es nuestro derecho de todos de jóvenes de adultos de personas de la tercera edad muy pronto vendrán los niños todo en nuestro derecho solo que vamos de acuerdo a una organización que ha hecho el gobierno pero por otro lado también la ciudadanía Jaime no debería dejarse engañar o sea debería eso te demuestra la falta de información en la ciudadanía el hecho de saber que la vacunación solamente la puede recibir por manos del ministerio de salud pública que no lo puede hacer ningún centro de salud privado que no tiene que pagar porque es gratuito que es un derecho que no le compete que debe de esperar su edad porque también hay que ver quiénes son las personas que se han ido a vacunar entonces también esto te demuestra Jaime la falta de información por parte de la ciudadanía que tal vez el gobierno sí debería de preocuparse dentro de esta campaña de vacunación que al parecer hasta ahora va progresando y está bien pues también incluir la información que deben de tener los ciudadanos que solo el ministerio de salud es el que puede poner las vacunas que es gratuito que es por edades hacerlo más sé que lo está haciendo e incluso el protocolo al momento en que usted se va a poner la vacuna y también por otro lado de estas personas que ponen las vacunas tener un poco más de conciencia un poco más de sentimiento de humanidad de saber que al hacer eso le está haciendo daño y puede provocarle la muerte a esa persona a la que está engañando por eso bien merecido las acciones judiciales que se lleven me parecen fantásticas así es bien Yadira nos vamos tenemos algo más a ver Jorge ponga en pantalla que tenemos ay 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 esto es en Santa Elena este es un robo en Santa Elena Yadira pero mire lo que están haciendo a plena luz del día y mire a quien le están robando una persona que la llevan en silla de ruedas que barbaridad estos delincuentes son desalmados seguramente que barbaridad seguramente son personas que ya no les interesa nada robarle a una persona que llevan en silla de ruedas le roban a la persona que va empujando la silla me imagino que es una señora parece es una señora y también creo que van y le intentan sacar algo del bolsillo a la persona que está en la silla de ruedas o no bueno en todo caso se le llevaron se le llevaron la cartera a esa persona que justamente va acompañando al señor que lo llevan en silla de ruedas vea vea Yadira que cosas ya la delincuencia ahora en este país lamentablemente ya no tiene compasión con nadie si usted está enfermo enfermo le roban se le meten a su casa y así como se está muriendo muriendo se le llevan lo que tiene no hay respeto no hay respeto de hecho siempre se dice que en los accidentes esos que se acercan a ayudar en realidad no es por ayudar van a robarse lo que más pueden en ese momento se le llevan todo lo que tienen es lamentable exacto y es lamentable saber eso que no te acercas por un hecho de solidaridad humana sino por robar por ayudar sino que vas a beneficiarte de lo ajeno por otro lado veamos este caso que es triste por eso yo decía es un momento que el gobierno debería con toda urgencia al igual que la pandemia nosotros siempre digo tenemos la otra pandemia que es la delincuencia la delincuencia común y la delincuencia organizada y la inseguridad es terrible en nuestro país no puede ser que a personas más bien que deberías de apoyar de ayudar a cruzar una calle a que tenga cuidado de no ir en la calle sino en acera yo que sé en fin tantas cosas buenas que uno como ser humano todos los días puede realizar un acto bueno eso deberíamos de nosotros tener como objetivo cada vez que yo salgo a la calle debo realizar un acto bueno pero ya vemos que aquí la delincuencia no te da la seguridad ni siquiera para ser un buen samaritano porque sabes que seguro que ha pasado aquí que cuando a ti se te acercan a preguntar algo alguna dirección ya tú tienes temor de contestar puede ser que hay gente que va con buena intención y que en realidad anda perdida pero también hay otros que van con mala intención algunos son delincuentes yo me he asustado en algunos casos cuando alguien me detiene oiga tal cosa y parece ser que me van a robar exactamente a ese punto andamos al susto exacto que los delincuentes perjudiquen a las personas de un buen vivir y que las personas que a lo mejor tenemos ese buen corazón de hacer todos los días una acción positiva a veces no podamos ni hacerlo por ese temor porque si alguien se te acerca al carro tú piensas que ya te van a quitar del carro a robar si vas por acá y alguien se te acerca a preguntar algo tú piensas que ya también te van a poner escopolamina te van a hacer algo mal en fin tantas cosas debe de haber un equilibrio justo y debemos estar atentos para saber vivir y poder ayudar al que lo necesite y así mismo estar siempre precautelando nuestra seguridad hasta que el gobierno haga algo bien tenemos otro vamos con lo de Perú a ver ya esto es el 100% de actas procesadas actas contabilizadas el 99.93% vamos al último corte vamos a leer el último corte el partido de Pedro Castillo que es el partido político nacional Perú Libre tiene el 50.14% 50.14% mientras que el partido de Keiko Fujimori que es el Fuerza Popular tiene el 49.86% hay una distancia que bueno son catorce cero catorce centésimas casi se mantienen desde la semana pasada este Jorge ya ese es el el voto que tienen los dos o los votos que tienen los dos candidatos se mantiene aunque aún no se declara ganador a ninguno de los dos el organismo electoral aún todavía no declara ganador creo que están revisando esas actas que han sido impugnadas esperemos que ya en el transcurso de esta semana ya se se anuncia al presidente o al ganador de las elecciones en Perú que fue hace una semana yo creo que ya a estas alturas ya deberíamos detener o el órgano electoral debería anunciar ya al nuevo presidente del Perú porque hay mucho tiempo ya yo creo que ya es el momento pero parece ser que no va a cambiar y el resultado yo creo que Pedro Castillo es el nuevo presidente del Perú y ese resultado aunque no les guste algunos yo creo que tienen que respetarlo por supuesto la democracia siempre debe deprimar ya hay que esperar solamente quién es el triunfador y en el futuro pues ver si los ofrecimientos de campaña se cumplen para el bienestar de ese hermano país que es el Perú y por supuesto como es nuestro vecino a nosotros también nos conviene que le vaya bien porque ya tenemos experiencia de países a los que les han ido mal y sus ciudadanos vienen a radicarse acá y pues nuestro país tampoco es un país con una riqueza para nosotros y además ofrecerla al extranjero sino que a veces estamos con ajusta no tenemos los empleos hay problemas económicos problemas de salud entonces si a los países vecinos les va mal a nosotros en algo también nos afecta oiga y a Colombia no ve cómo está Colombia en este momento Colombia que es un país aparentemente era un modelo político Colombia y mire cómo está Colombia en este instante lo mismo pasaba con Chile que era el mejor país de la región que era el país más próspero gobierno de derecha gobierno de derecha y mire cómo está la situación también en Chile ya se convocó a una asamblea constituyente creo que van a cambiar la constitución en Chile y en Colombia la cosa está que arde todavía tienen más de un mes en protestas y no hay y no hay solución no hay solución y las cosas siguen bien Yadir ahora sí nos despedimos nos vemos contigo el día miércoles miércoles así es yo los invito para que nos acompañen el día miércoles en este programa de entrevistas que de seguro van a haber temas muy interesantes para su diario vivir así es Yadira y yo me voy a Aladino Parrillada porque allí está la mejor costilla de cerdo de Guayaquil en Aladino Parrillada además hay picaña lomo fino chuleta de cerdo bife pechugas de pollo chorizos parrilladas papasadas o ensaladas vegetales frescos junto a la bebida de su elección solo la encuentran Aladino Parrillada te esperamos en la ciudad de la quisquiza avenida las aguas y calle costa en la esquina atendemos en el local y delivery para delivery llámenos al 231 5970 o al 0 989 75 1231 aladino 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 parrillada el mejor sitio para compartir con la familia y los amigos así es en Aladino parrillada porque ahí está la mejor costilla de cerdo del país no me llega nada jorge ah no si hay comentarios claro que si vamos a leer rápidamente a nuestros amigos que están conectados a nuestro espacio mucha atención Nels saludos para Ewin Hernández pro año que nos hizo un comentario ya ese tema bueno ya lo tratamos hace un rato Nelson José Santander lo oro dice leyes hechas a favor del delincuente es lo que ha hecho que la delincuencia crezca a todo nivel perdón buen día licenciado un buen programa gracias mi estimado Nelson Santander y más abajo nos escribe Angélica García Fajardo ley de fuga para que fumiguen un poco ya basta de que mueran inocentes y peor policías ay bueno eso de ley de fuga yo creo que no está bien porque hay que respetar igual los derechos humanos caen encima si usted hace eso le caen encima los derechos humanos y termina preso el policía el fin de semana en Quito también hubo el asesinato de un policía y otro policía fue herido cuando justamente ellos habían recibido una llamada de un vehículo que estaba sospechoso en el sector de Guamaní en Quito ellos acuden al sitio y cuando se acercan uno de estos malhechores delincuentes saca un arma y dispara contra el cuerpo de uno de los policías que se acercaba y el otro fue herido así es como actúan los delincuentes así es como actúan los delincuentes esto es cuando cuando tienen que enfrentarse con la policía ellos van y dan bala de frente y mientras que el policía no puede dispararle al delincuente quedan en la indefensión el delincuente anda con mejores armas anda con todo un arsenal y sin embargo a veces la policía sus armas que tienen no son las mismas que cargan los delincuentes y por lo tanto siempre el delincuente tiene ventaja con esto amigos nos despedimos si Dios lo permite estaremos con ustedes mañana a las 8 en punto de la mañana en los especialistas mañana estará con nosotros nuestra compañera Patricia Giler Guerrero de mi parte hasta mañana buen día obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero con dos modalidades que se acomoden a tu tiempo mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB Universidad César Vallejo licenciada por SUNEDU para que puedas salir adelante examen de admisión 20 de junio comunícate al 957384699 Buro Jurídico Mercalob Seguramente no somos los únicos pero sí los mejores para defender tus derechos mejores en atención calidez y responsabilidad a tu servicio si se trata de atención personalizada acude a Buro Jurídico Mercalob José Mascote 914 entre Hurtado y 9 de octubre Piso 3 Oficina 302 Director General Abogado Pedro Merchan Miñan Hıma Vision Escucho Radio Hama Vision original 88.1 FM Radio Hama Vision la original 88.1 FM Escucho Radio Hama Vision 88.1 la original Hama Vision 88.1 FM La original ¡Suscríbete! Visítanos en José Macote, 2408 y Cuenca, Prisma, Laboratorio Clínico. ¡Te esperamos! A la Dino Parrillada, atendemos en el local y delivery. ¡Suscríbete!